Desde el Arreo a San Antonio, aquí ha venido a casarme con mi chencha. Y no he podido por ser mojado, porque pa' todo me siguen la licencia. Ando buscando, también trabajo, soy carpintero y mariachi de experiencia. ¿De qué me sirve saber oficios, si para todo me siguen la licencia? Se me hizo fácil comprar un carro para sacar a pasear a mi crescencia. Y por la noche fui a dar al bote, porque no traiba ni luz. A otro día salí del bote, con muchas ganas de ver a mi crescencia. La vi paseando con un gabacho, el mero jefe que arregla la licencia. Ya me regreso para Laredo, aquí ha sufrido, ya basta de vergüenza. Y los gabachos son agustados, perdí mi carro y me quitaron la chencha. Qué linda, qué linda, cómo se llama esa canción? Se llama Mexicano sin licencia. ¿Mexicano sin licencia? ¿Y bien que lo entendió? Nomás le quitaron un mero de ese que dice, ando buscando también trabajo, se lo quitaron. ¿Ese le quitaron? Pero usted sí la cantó ahorita? Completa. Completa. Pero ya le quitaron, ando buscando trabajo. ¿Tú la cantas? 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 ¿Tú cantas bien? ¿Sí cantas bien? No, no sé. Sí, galla. Ahí está el primo por lo irá. Eso, júralo.